La verdad que ahora mismo en esta fe se hacen muchísimas farsas y además una fe se han señalado como los de ayer, tengo dos niños pequeños, muchos sobrinos, muchas familias y regalitos para todo el mundo. Antes no se podía y ahora se puede. Todo en un día, ¿no? En un día, en un día. Es casi una aventura, es casi de película. ¿Lo tiene ya pensado cuál va a ser el itinerario? ¿Te ha dado tiempo a planificarlo? La verdad que no, la verdad que no. Ahora miraré a ver las tiendas que hay y ya iré a ver cuál más me gusta. Ah, Eva, por supuesto que le compraré algo, que me ha dado el premio. Eva, ¿qué has sentido cuando te la han...? Uy, mucha ilusión, parecía que me había tocado a mí, vamos, totalmente. Contenta, es una clienta como todas mis clientas y loquísima por haberlo dado yo, vamos. ¿Es clienta fija? Sí, sí, pareamos eso. ¿Es habitual, no? Sí, sí, clienta habitual. Bueno, y va a vivir un día de película el día 5. Pues sí, a ver, a ver por dónde corro ahora. Que no me coja muchas colas, que si no no me va a dar tiempo a gastármelo. Mano.